Fíjese que durante el fin de semana hubo gran afluencia de visitantes en la Iglesia de los Remedios que se sitúa en la parte superior de la zona arqueológica de Cholula, arriba de la pirámide de Quetzalcóatl. Turistas del interior del estado y de otras entidades llegaron para admirar este lugar emblemático de tal modo que tanto sábado como domingo se agotó el cupo de los diferentes recorridos que se llevan a cabo y que se realizan con diferencia de dos horas entre cada uno. No, ingresan 100 personas con una cooperación voluntaria. Pese a la lluvia, el flujo de visitantes este fin de semana no disminuyó. ¿Ustedes de dónde nos visitan? De Acapulco, Guerrero. Todo por internet, lo habíamos visto y por eso nos nació de venir aquí a conocer más que nada. Como que ahorita ya hay más gente turisteando, hay más gente conociendo y pues qué bueno, ¿no? Porque nos da gusto de que ya hay más gente haciendo compras y todo eso.